El exótico más reconocido de la historia, Pimpinela Escarlata, acaba de tener un podcast con el buen Edson del Blog de la Lucha. En este podcast se habló poco de su carrera luchística a comparación de otros, pero aquí se habló mucho sobre su vida personal y claro, como todos lo imaginábamos, fue una vida muy difícil. Abusos, peleas, excesos y adicciones son cosas que formaron parte de su carrera. Cuando niño sufrió abusos por parte de sus vecinos, de los antiguos jefes de su madre y más. Un capítulo muy oscuro en la vida del más grande exótico de México, pero eso sí, nunca se dejó y fue muy bueno para los golpes. Pues lo desconté, mi costumbre, lo agarré de las greñas y en la banqueta le hacía y quedó así inconsciente. Ay, Diosito, lo maté, llore, llore, ¿qué va? Cuando venga mi mamá, ¿qué me va a decir? No, lo desmayaste nomás, pero estaba vivo y yo, ay, Diosito, gracias, Diosito. Yo entrenando en el grupo de él y yo me enamoré de él. ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué me enamoré de él? ¿Me motivé? ¿Por qué? Porque ya quería verlo, porque me enamoré de él. Esa fue mi motivación. Todos los días iba, hasta todo el día entrenaba por verlo. El amor fue lo que hizo que Pimpi iniciara su vida en la lucha libre, pero también le trajo desgracia. Esto que van a ver a continuación es para que los papás tomen conciencia de a quién le confían sus hijos. Sabemos que no podemos sobreproteger a nuestros hijos toda la vida, pero sí podemos y debemos poner atención de con quién los dejamos encargados. La primera vez que me vio fue el patrón de mi mamá. Mi mamá le dio permiso para irme a la Sierra de Durango, a la casa de campaña que él tenía. Mi mamá, pues, confió en su patrón. Sí, ahí se lo encargo. Estaba yo en la cabaña y, pues, yo haciéndole lo que él necesitaba. Me dice, ¡popo! ¿Qué pasó, don Carlos? Ven, anda. Me agarró a fuerzas. Una. Y me dice otra vez, en 15 minutos, 20 minutos, pues, yo traumado. Porque era un señor, un gran señor para un niño. Segunda vez, pues, otra vez. Fueron dos veces. Lo hice. Pasó el tiempo. A los 18 años me hice luchador. Mi mamá siguió trabajando años ahí con los señores para Pastrana. Y nunca se lo contó a su madre. Hasta que fue adulto, se animó a hacerlo. Ya tenía yo ganas de que mis hermanos supieran qué vida llevé. Que ellos nunca se dieron cuenta cuántos cabrones vecinos me violaron. ¿Vecinos también? Vecinos también me violaron. Si supiera, macita, cómo he sufrido. Ustedes no saben lo que yo he sufrido, hermano. Ahí me salen las cosas y le digo a todos. Si supiera que el vecino, fulanito, yo me... La Pimpi no solo salió adelante de peleas, también estuvo a punto de perder la vida varias veces. Las adicciones y los excesos formaron parte de su formación también. Pastillas, alcohol y todo para aguantar lucha tras lucha, viaje tras viaje. Pero claro, todo esto le trajo consecuencias. Doctor, doctor, la Pimpi se me está infartando. Y yo dicen que me puse verde. Doctor, la Pimpi se me está infartando. Pues luego me dieron un puño de pastilla y me la tomé. Y con los pies es malo. Vas a batallar para que te cicatrice, tienes que controlar ese azúcar. O sea, ¿y cuántos años tiene de diabético ya? Es que yo no soy diabético. Y me dice, usted tiene 11 años de diabético. ¿Cómo saben? Por eso cortan mis pies. Fui con el señor del pie diabético y me dio tratamiento. Duré 8 meses en un sillón con mi medicamento. Pimpi nos habla de la otra cara de la moneda de la lucha libre. En el ring eres un ídolo, pero fuera de él no eres nada, no eres nadie. A pesar de ser el más reconocido, a él no le gusta ser llamado el mejor exótico, ni el más famoso, ni el más exitoso, porque siempre se ha considerado una persona normal y humilde. ¿Cómo que es que me sienta? Principalmente no me siento porque nunca me voy a creer. Siempre voy a ser humilde en no ser aparente y que sepan parte de mi vida. En el momento eres Pimpinela en un ring, pero llegas a un hotel. ¿Quién eres? No eres nadie. Entonces, ¿por qué te vas a creer? Pimpi también nos habla de cómo May Flowers le bajó a su novio, de cómo su pareja, a la que le hacía todo, le daba todo, le llevó una novia y lo terminó golpeando. En fin, una dura reflexión de cómo el éxito no lo es todo, sino la paz que encuentras contigo mismo. El peligro y la discriminación que viven las personas de la comunidad LGTB en México es evidente y ni se diga los peligros de los excesos en la lucha libre. Pero bueno, cuéntame tú qué opinas acerca de este podcast. Ahora sí nos pusimos un poquito serios porque la verdad, la vida de Pimpi, no tanto su carrera luchística, se habló mucho aquí, según una segunda parte lo iban a hacer, pero la vida de Pimpi fue algo duro. Algo que él quería contar y pues aquí el buen Edson del Blog de la Lucha, que ojalá que no nos meta copy, pero él lo hizo entrar en confianza y platicar todos estos temas. Entonces, vayan y vean el podcast del Blog de la Lucha. La verdad están muy buenos los que saca y pues también quédense aquí en Poplo MX para más contenido. Síganme en todas mis redes sociales, ya se la saben que siempre andamos al tiro y andamos buscando esos 10k, 10 mil suscriptores. Nos vemos amigos, escuchen mi nueva rola, Satánico, y esperen el álbum nuevo que voy a sacar pronto. Sale, nos vemos, bye, adiós. ¡Ánimo! Entonces no lo hagas público, para que esto sea único. Yo soy tu fanático de ese flow satánico. Quiero verte rápido.